muy buena noche queridos seguidores este tutorial es un tutorial que muchos están esperando el tutorial es sobre el famoso formulario para solicitar el bono quédate en casa resulta señores que a causa de que el presidente puso 25 días más de cuarentena han habilitado de nuevo el bono para que la gente solicite el bono quédate en casa yo le voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que ustedes puedan acceder al formulario de manera directa y puedan registrarse y así solicitar su bono gratis casa y ojalá y les salga digo esto porque recuerden que el día pasado la vicepresidenta publicó que agregarían eso fue antes de que agregaran los 25 días más de cuarentena que agregarían 70.000 personas más al bono pero resulta que no creo que hayan agregado ni siquiera 20.000 porque yo digo esto porque quitaron muchísimo bono no he escuchado a nadie que haya salido nuevo yo fui una de las personas que me quitaron el bono y no he escuchado a nadie y si usted ve por ejemplo los comentarios de los vídeos que yo subo se dan cuenta que la mayoría de la gente necesitaba no no ha recibido este bono entonces me gustaría que si usted que está viendo este vídeo y todavía no se ha suscrito este canal que lo haga porque nosotros estamos subiendo informaciones sobre la cuarentena sobre la pandemia y los bonos y todo eso y asesorándolo en lo que podemos constantemente usted se suscribe y le da la campanita para que le lleguen las notificaciones y así automáticamente usted puede ver la información que nosotros subimos a veces grabamos en vivo y a veces lo hacemos grabado pues como le decía es fácil acceder a la plataforma para que usted se registre y así solicite su bono mañana mañana estaré subiendo un tutorial de cómo usted puede verificarse pero también cómo puede registrarse mañana en la mañana mi compañera y le manda muchos saludos no me pudo acompañar porque el vídeo lo hice un poquito tarde ella está ocupada pero mañana con dios delante ya estará presente como le decía señores es fácil acceder a la plataforma te simplemente en google escribe quédate en casa automáticamente le irá lo llevará a la plataforma y ahí usted le da clic al formulario pero como le dije yo también le voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que lo rediriga de manera directa y mañana mañana estaré subiendo un tutorial de cómo usted se puede verificar y cómo se puede registrar para que le salga su bono así que ya ustedes saben mi gente esto fue todo por hoy hasta la próxima lo quiero muchísimo